Samuel 16. ¿Para que los muchachos coman y el vino para que beba el que se fatigue en el desierto? 3. El rey preguntó, ¿Dónde está el hijo de tu señor? Siba respondió al rey, se ha quedado en Jerusalén porque se ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. 4. El rey dijo a Siba, todo lo de Meribahal es para ti. Siba respondió, me postro ante ti, que halle yo gracia a tus ojos, oh rey mi señor. 5. Cuando el rey David llegó a Bajurim, salió de allí un hombre del mismo clan que la casa de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá. Iba maldiciendo mientras avanzaba. 6. Tiraba piedras a David y a todos los servidores del rey, mientras toda la gente y todos los servidores se colocaban a derecha e izquierda. 7. Semeí decía maldiciendo, vete, vete, hombre sanguinario y malvado. 8. Ya ve, te devuelva toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino usurpaste. Así ya ve, ha entregado tu reino en manos de Absalón tu hijo. Has caído en tu propia maldad porque eres un hombre sanguinario. 9. Abisai, hijo de Sarvía, dijo al rey. ¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Voy ahora mismo y le corto la cabeza. A diez respondió el rey. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvía? Deja que maldiga. Pues si Yahvé le ha dicho, maldice a David. ¿Quién le puede decir? ¿Por qué haces esto? 11. Y añadió David a Abisai y a todos sus siervos. Mirad, mi hijo, salido de mis entrañas, busca mi muerte. Pues cuanto más ahora un Benjamínita. Dejadle que maldiga. Pues se lo ha mandado Yahvé. 12. ¿Acaso Yahvé mire mi aflicción y me devuelva Yahvé bien por las maldiciones de este día? 13. Y David y sus hombres prosiguieron su camino, mientras Semeín marchaba por el flanco de la montaña, paralelo a él. Iba maldiciendo, tirando piedras y arrojando polvo. 14. El rey y todo el pueblo que iba con él, llegaron extenuados a. Y allí tomaron aliento. 15. Ese Absalón y todos hombres de Israel entraron en Jerusalén. Agitófel estaba con él. 16. Llegó Husay y el arquita, amigo de David, donde Absalón y dijo Husay a Absalón, ¡Viva el rey, viva el rey! 17. Absalón dijo a Husay, ¿Es este tu afecto por tu amigo? ¿Por qué no te has ido con tu amigo? 18. Husay respondió a Absalón, ¡No! Yo quiero estar y permanecer con aquel a quien ha elegido Yahvé, este pueblo y todos los hombres de Israel. 19. ¿Por lo demás a quién voy a servir? ¿No es a su hijo? Como he servido a tu padre, te serviré a ti. 20. Absalón dijo a Hitorfel. Tomad consejo sobre lo que se debe hacer. 21. Absalón dijo a Absalón. Llegate a las concubinas que tu padre ha dejado para guardar la casa. Todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. 22. Se levantó, pues, una tienda para Absalón sobre el terrado y Absalón se unió a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. 23. El consejo que daba a Hitorfel aquellos días era como si se hubiese pedido un oráculo a Dios. Así era tenido el consejo de Hitorfel, tanto por David como por Absalón. Eso es lo que nos hacía. 29. 28. 30. 30.